Con María testigos de la esperanza, con María testigos de Jesús, con María testigos de la esperanza, con María testigos de Jesús, testigos de Jesús, testigos de Jesús. Constantemente, día tras día, para poder ver la diferencia. Hoy queremos tratar brevemente el tema de Eva y María, cuál es la diferencia, y de Cristo y Adán, cuál es la otra diferencia. Para comprender esto, vamos a ver, interpretar enseguida, cómo en esta admiración, la cual nosotros también nos valíamos de las mismas armas que el diablo nos venció, donde llegó la muerte, con las mismas armas también nosotros venceremos. En lugar de una virgen, un madero y una muerte son los signos. Signos, al principio, fueron de nuestra derrota, pues Eva era virgen, porque no había conocido varón aún. El madero del árbol, donde surge la madera, la muerte, el castigo que mereció Adán. Más, cuál es la diferencia, de nuevo, aquí vemos una virgen, un madero y la muerte. Esos signos que se convirtieron en derrota, vienen ahora a ser signos de victoria. En lugar de Eva, está la Virgen María. En lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la cruz. Y en el lugar de la muerte de Adán, la muerte de Cristo. Las mismas armas cuáles fuimos vencidos, las mismas utilizó el Señor. Y eso nos hace ver hasta qué nivel nosotros debemos comprender y aceptar esto, ¿no? Pero siempre con una fe puesta en manos de María. Gracias a ella nos abrió este camino que es de salvación. María, como hijos de Dios, como bautizados, hemos recibido el germen de Cristo. Ese germen que nos da la presencia del Señor. María siempre está a nuestro lado. Y ese es el significado de nuestra victoria. Ya hemos vencido. No nos puede tratar con esa diferencia de sentirnos aplacados, aplastados, por estas cosas, situaciones del mundo que nos toca vivir. Estos beneficios tan admirables nos los da el Señor a través de la cruz. La cruz es el trofeo erigido contra todo el mal, contra todo demonio, contra todo pecado. Y eso es lo que nos hace vivir en la gloria de Dios, en la gloria de su Hijo, pero también nosotros en la gloria. El julio del Espíritu Santo es el que nos da. También junto a todos nuestros ángeles, tanto el ángel custodio, como nuestro guía, como los ángeles de Dios. Esa es la seguridad que también recibimos de nuestra iglesia. Y es lo que nos llama a gloriarnos, como dice Pablo, en la protección de los santos y en la efervescencia de este amor infinito que nos da Dios a todos nosotros. Tomando en cuenta estas lecturas, meditemos realmente, busquemos la presencia de Dios, cuál es el mal y sabemos cómo se revierte con el bien. Tiempo para meditar, tiempo de encuentro, que lo vivirán junto a Jesús, ya que Él dio la vida por vos, por mí. No mirando nuestras condiciones, lo hizo por puro amor. Este sacrificio que el Señor nos da es por cuánto amor tiene de nosotros. Seamos benefactores de este amor y seamos también amigos del Señor en este diálogo constante de todos los días. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Miremos a Jesús. Dejémonos llenar de su presencia, la presencia de Dios, del Señor. Y así nos postramos con nuestra mirada ante ti, Señor. Y sabemos que tú nos das la fuerza cuando estamos débiles. A ti, Dios Todopoderoso, de ti dimana toda bondad y toda gracia. Bendícenos, Señor. Quédate, Señor, conmigo, siempre y sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Pues el pensar que te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Dios te salve, María. Bendita eres, bendita eres. Amén. Amén. Amén.